¿Quieren colaborar con alguien que les...? Con el Alfa. ¿Un Whats? Con el Alfa. ¿Con el Alfa? Sí, con el Alfa. Coño, con el Alfa estaría bueno, ¿viste? O no, sí. Sí. Para pegar en Dominicana. Sí. A mí me gusta Jack Black, loco. Jack Black, quiero llegar a Jack Black yo, loco. No sé si o peli o que se grabe una voz y no me importa. Mi modo, tu rol. Sería bueno una peli y todo, ¿viste? Para que sepas. Y canción dentro de la peli. Sí, impresionante. Que sea todo el paquete. Sí. Lo veo, lo veo venir Jack Black. Sí. Yo me di cuenta hace poco, boludo, que es mi... Me dio lo máximo, boludo. Jack Black. Sí, porque de lo que están vivos, sí. La escuela de rock. Sí, me gusta más... La Puda del Destino me gusta, sí. Tenayus D, me gusta. También. Y lo he visto activo por ahí, anda tocando festivales como loco. Él está más pegado que nadie. Claro. Hace lo que quiere. ¿Vos lo has visto en TikTok? Sí. El TikTok es una locura. Sí, hace poco hice una de Mario Bros. Ajá. La voz de Browser, algo así. De Bowser. De Bowser. Y siempre estás haciendo películas, ¿viste? Siempre está chambeando. Esa granduguita, ¿no? Viste, boludo, es un atrevido. Sí, sí, sí. Es cómico, como que verlo ya da risa. Sí, es inimputable, siento. Claro. Son como ídolos, como Adam Sandler, por ejemplo. ¿Te gusta Adam Sandler? Me gusta Adam Sandler, sí. Me hizo reír mucho, la verdad. A mí me gusta la... ¿Cómo se llama? La cocodrilo. Juega al golf. Eh, boludo. ¿Ven estilo? Sí. No, no, una película de Adam Sandler. Ah, Happy Gilmore. Happy Gilmore. Happy Gilmore. Va a salir la dos ahorita. ¿Sí? ¿En serio? Sí, espero que no la caguen, boludo. Va a salir Bad Bunny y todo en la película. Uh, ya la caguen. Ya la caguen. Ya la caguen. A mí me da risa que Adam Sandler ya es famoso en TikTok y ni siquiera tiene TikTok. Siempre lo paran en la calle y que... Ay, ¿a qué te dedicas? O le dicen... Es que Adam Sandler camina tranquilo por la calle, me parece, ¿no? Y vestido como le da la cara... Y vestido como Adam Sandler. Claro. Es un tipo. Adam Sandler es Adam Sandler en la vida real. Tan solo un tipo. Igual que... Lo ango. Igual que Seth Rogen, ¿eh? Que él es como así en la vida real. Hay personajes... Fuma porro todo el día. Todo el día. Sí. Tiene su marca de cenicero. Una vez me lo encontré en Los Ángeles y estaba fumando... Estaba literalmente fumando a un porrito Seth Rogen. Seth Rogen. ¿Cuál es Seth Rogen, boludo? El de las lentes. ¿El que fuma porro? Sí, el que fuma porro. ¿El anteojitos? Ah, yo sé, güey, sí. Que escribe mucho. Escribe mucho. Es uno de los mejores escritores de Hollywood. Que hizo Superbad, ¿fue? Hizo Superbad, claro. McLovin puede ser uno de los personajes más icónicos del planeta. Sí, boludo. Es que hay muchos McLovin. McLovin, mucho. En el mundo. Hay muchos McLovin. Muchos McLovin. O sea, es un Pokémon. Sí. O sea, hay mucha gente así. Sí. Y Will Ferrell también es como ícono del... Will Ferrell también. Sí, es como ícono del... No sé, ya es como algo ícono de la cultura del cine. Yo hubiera a Will Ferrell y yo no supiese si es Will Ferrell o el baterista de Red Hot. El baterista de Red Hot. ¿Viste? Eso es terrible, boludo. Se parece mucho, da miedo. Es como que... ¿Este es Will Ferrell? Sí. Una vez lo pusieron uno al lado del otro. En Jimmy Fallon fue, ¿no? Sí, en Jimmy Fallon sí que lo juntó. Y tocando con un drum battle. Sí. De batería. ¿Y toca el otro? ¿Will Ferrell toca? Yo no sé. No, toca, toca, toca. ¿Pero no? Toca un poco. Eso de Hollywood hacen todo, para mí. Hijo de puta. Saben tocar, saben cantar, saben hacer una pirueta. Total. ¿Algún truco o tiran? Sí, pero tienen que hacer un montón de trucos. Sí, es que cuando hacen casting y toda esa vaina tienen que... Andar a caballo. Por lo menos saber cómo agarrar las baquetas. Patinar. Saben patinar, saben patinar. Saben patinar. Sí, hay gente que esos doppelgangers que son súper famosos, dan miedo. Yo he visto unos que... Mierda, weón. Ronaldinho en TikTok. Ronaldinho en TikTok. Siempre me sale en live un bicho igualito, un carajo igualito. El Elon Musk chino, ¿no lo han visto? No. El Elon Musk chino. Nosotros nos gusta el que hace... Los deformes, nos gustan esos a nosotros. Y de Messi hay... No, de Messi hay un montón. Hay un montón. Sí, hay uno en la boca ya que es igual al Diego. Al Diego Armando Maradona. Que hace jueguito, pero... Bastante bien, ¿o no? Que lo que... Maradona ya es como Dios, ¿no? Sí. O sea, te lo enseñan en la escuela. Sí, o tus papás. Te lo enseñan en la calle, como te lo enseñan así. Nacés ahí y ya está. Maradona, si tienes como José Gregorio Hernández, venezolano. Claro, claro. Y aquí en todos los restaurantes argentinos siempre... Como una estampita y todo que la tienes en tu cartel que le reza. En Napoli también, en Napoli. Sí, Napoli full. Claro. Aquí todos los restaurantes napolitanos de Miami siempre están en la foto del Diego así por todos lados. Una estrella allá en Napoli, claro. ¿Y crees que...? Sí, bueno, ¿qué es lo que era eso? Y Messi. ¿Ustedes estaban allá cuando ganaron el mundial? Sí. ¿Salieron a la calle? Sí. Sí hubo un festejo loco ahí. ¿Se emborracharon? Sí, todo. Sí, sí, sí. Es que la ciudad como colapsó, ¿no? Yo vi esos videos. Sí, sí. Y después hubo una cosa muy buena que a los dos días como que llegaron los jugadores y ahí colapsó todo mal. Claro. Tipo la gente trepaba en autopista, la gente que se moría. La gente se moría. Sí, sí. De la calidad, ¿entendés? ¿En serio? Se tiraban en la autopista. Sí, 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 fue un bardo. Es que por ahí escalaban cosas que eran muy altas y después nada, estaban tan felices que se soltaban y se morían. Sí. Mierda. Wow. Qué loquera, güey. Sí, yo vi a alguien que trató de lanzarse un puente para caer dentro del autobús. Entendés que lo logró. Ese murió. Ese murió. Ese chabón murió. Pero malos cálculos de la felicidad, ¿viste? Ah, muy malos cálculos. Che, qué buen momento, qué buen momento. Ah, Messi, Messi. Bueno, la verdad es que... Claro. Ese se re murió, el que se cayó del coso. El que se cayó en el... Bueno, se murieron felices, por lo menos. Felices y tiene un vidazo. Mejor que atropellado, no sé. Sí. Qué cool, qué cool, qué cool que los argentinos se sientan como tan a lo suyo, güey. Porque eso... Somos muy orgullosos. Hay algo en Argentina muy orgulloso de ser argentino. El otro día me reía porque fui a ver a Paul McCartney. Fui a ver al señor Paul McCartney y el chabón dijo, ¡Hola, Argentina! La gente empezó a cantar el himno, ¿viste? Como son orgullosos, ¿viste? Empezan a cantar, ¡Ah, Argentina! ¡Ah, Argentina! En vez de cantar Paul McCartney. Claro. Paul McCartney que está ahí arriba, ¿viste? Y el chabón nos dijo, che, loco, son unos egocéntricos, dijo. ¿Viste? Y todos nos reímos porque, ¿verdad? Nos gusta, somos nacionalistas. ¿Y qué tal te pareció Paul McCartney? Paul McCartney me gustó. Hubo un momento que estaba tocando Blackbird y se equivocó y se escuchó a todo River haciendo como... Uh, ¿viste? Algo pasó ahí. Che, se equivocó en Blackbird. ¿Viste? Está viejo. Pensó, se nos metió en el inconsciente, ¿viste? Pero después tocó, no me acuerdo cuándo tocó y la rompió. Son 84 añitos. No dudo. 84 años que estás en una tarima lanzándote un show de dos horas de una locura. Toca porque quiere, ¿entendés? Y le sale increíble. Justo se equivocó, se le chingó un dedito ahí. Se le concentró. Y hace receso como que de tiempo, tipo, para descansar o todo el show. Creo que todo hacía uno o no. Nos fuimos antes, toca tres horas. Sí, sí. No, es que toca mucho tiempo. Yo lo vi aquí y... Abóntelo a Realistón, loco. Abóntelo a Realistón. Y uno que también... Chupame la, Paul McCartney. Abóntelo a Realistón. Chupame. Chupame. Chupame, verdad. Limbis, que también fue una loquera ya. Increíble, boludo. Fuiste, lo viste. Eso fue increíble. Increíble. Yo no me esperaba, no me esperaba tanto. Estábamos en un festival, vi otras bandas ahí. Tocaron en ese festival también. Ese fue Lola, ¿no? Sí, no tocamos. O sea, hicimos, pusimos un jacuzzi y nos metimos adentro y pusimos el disco. La gente no se insultaba. ¿En serio? ¿Y por qué no tocaron? Porque para que la gente le dé mucha bronca. Y después sacara el disco y que la gente lo escuche con bronca y sacarle la bronca. Convertir la bronca en una sonrisa. ¿Cómo se llamaba Shep Gordon de Superman? No sé quién es. El manager de Alice Cooper. Alice Cooper. Mira. Yo le empecé a ver y... Qué buen documental. Que lo que hacía era enfurecer. O sea, cómo llegar a que los niños te odien. No, los padres. Los padres, perdón. Exacto, los padres. Entonces, haciendo que los niños te amen, pero molestando a los padres. Exacto, sí. Entonces tocaba desnudo, tocaba desnudo, hacía cosas que los padres no estaban de acuerdo. Y cuando los padres no estaban de acuerdo, los niños más te apoyaban. Mira. Nada más por llegar a la contra de los papás. Obvio.